¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Por qué tanta gente? ¿Hola? ¿Bueno? ¿Bueno señor? ¿Todo listo? Ya, todo listo. Esperándolos. ¿Cuánto tiempo tardamos de salir? ¿En el estadio? ¿Cuánto tiempo tardamos? Unos 45 minutos. ¿De Estados Unidos? Sí. Dale espéranos de ahí, ya vamos llegando Seba. ¿Ok? ¿Café caliente? Bien caliente. Sí. ¿Ok? Vamos muchachos. Listo. Agárrala y vámonos. Ya, ya estamos en eso, vámonos. ¿Por qué tanta gente? Son dos cámaras. Son realistas. Son realistas. La verdad no veo mucho de estas redes sociales. No, eso es un fenómeno para ellos. Ojalá las que ahora nos conozcan, ¿no? Se va a asustar contigo y ¡puff! ¡Me apaya! ¡Vamos! 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 ¡Puede! ¡No hay vendas! ¿Quién es esto? ¿Diana? ¿Puedo? ¡Lo cierto, claro! ¡Aquí estamos! ¿Y el café, Rafael? Estoy esperándose. Es que aquí no tomamos café, que nos va a quedar mal. Pero me prometió, ¿no? Gracias por abrir tus fuerzas para estas 50 personas aquí. ¿Tú o yo? Bueno, gracias. Un regalito. Gracias. Para que te guste. Claro. Un buen número. Me gusta ese número. En el video para que se ayuden a la cama. Díganle adiós, díganla. ¿Cuál de todas? Hay muchas, ¿no? Todas. Así que tengo tu número, me dame un café. Claro. ¿Qué? Gracias. En tu casa. Pues muchas gracias. No, 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 no. Chao, pegué. Cuídete. Mucho gusto. Nos vemos. Gracias. Me dame un café. Sí, chao, 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 chao. Empiezo a pensar mucho en cenator, ya voy a dejar de hacer lo mío. Cada uno es la suya. ¿Qué es la suya? ¿Qué es la suya? ¿Qué es la suya? Cuídete la suya?